Es hora de hacer una reverencia. Hotbit se va, Hotbit termina con todas sus operaciones. Muy buenas inversionistas, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad abordamos todos los detalles del cierre de Hotbit, qué ocurre con las criptomonedas que usted tiene dentro de este sitio de intercambio, cuáles son los mejores mecanismos de retiro y sobre todo a dónde puede llevar estas criptos e intentaremos llegar a algunas conclusiones porque no está disponible toda la información que nos gustaría. Así que bueno, tiene un video aquí con capítulos en la parte inferior para que salte las secciones que más le interesan. Comenzamos abordando los motivos del cierre en este comunicado. Se titula, es hora de hacer una reverencia. Dice, estimados usuarios de Hotbit, durante cinco años y cuatro meses han brindado servicio a más de cinco millones de usuarios. Sin embargo, han tomado la decisión de detener todas las operaciones a partir del 22 de mayo a las 4 de la mañana del tiempo internacional UTC. Aquí en Honduras aproximadamente serán las 2 y 12 de la tarde del UTC del 22 de mayo. Eso ya ocurrió hace bastantes horas, por lo tanto, la gente no puede hacer operaciones dentro del sitio de intercambio. Sin embargo, ellos agregan que todos los usuarios deben retirar sus activos restantes antes del 21 de junio del tiempo internacional de las 4 de la mañana. Entonces, usted tiene hasta esa fecha. Yo le sugiero que si usted conoce a alguien que también tiene su dinero dentro de Hotbit, le comparta esta información, que tenga ese acto de caridad. Porque si esa persona no se da cuenta de que Hotbit ha cerrado operaciones de aquí al 21 de junio, Hotbit se podrá quedar con sus activos y no habrá ningún margen en el cual él pueda reclamar o ir a alguna asistencia para que le puedan devolver su dinero. Así que, por favor, seamos amables con eso y si sabemos de alguien, compartirle estos datos. Ahora bien, ellos dicen que el cierre se basa en tres grandes puntos. El primero de ellos, cómo se fue deteriorando poco a poco el hecho de que el equipo directivo fuera investigado, también seguido por acusaciones que se dieron durante el año 2022 y también como el resto de la industria fue cayendo después del colapso de FTX y eso afectó el flujo de caja de Hotbit que intentaba sobrevivir lo máximo posible. Sobre este primer punto, hay que rescatar que Hotbit tuvo mucha polémica durante el 2021 cuando empezó con su estrategia de listado de monedas meme, pero también durante el 2022 esto se extendió a varios directivos que habían tenido algún comportamiento extraño o conflicto de intereses en los cuales buscaban listar una moneda dentro del sitio de intercambio, monedas que no cumplían con todas las condiciones que el sitio tenía, digamos condiciones a nivel de seguridad, pero aún así ellos la terminaban listando porque eran holders de esa determinada moneda y por lo tanto si bombeaban el precio dentro del sitio de intercambio, estos directivos se iban a quedar con una proporción importante del dinero. Hubo muchos rumores en su día de cuál podría ser esa moneda, pero al final no conocimos la información. Lo que sí recuerdo es que el que era el líder de Hotbit en su día pasó de tener una actitud como muy escondida a una actitud muy proactiva promoviendo esta moneda de Yoshi, que ustedes la recordarán que era de un caballito. No estoy diciendo que Yoshi sea la moneda, pero fue muy extraño ese cambio y cómo él se convirtió en alguien súper proactivo y estaba extraño que un CEO se identificara tanto con una moneda. Esto nada más lo dejo como un telón de fondo de las cosas que fueron ocurriendo y que colaboran ahora que Hotbit tenga que tome esta decisión. Punto 2. En segundo lugar, el cambio de tendencia de la industria criptográfica, donde veían colapsar a unas grandes instituciones y que además solo quedaban dos caminos, abrazar regulación o volverse más descentralizado. Parece que para Hotbit no es posible ninguna de las dos alternativas. Ni abrazar regulaciones en sitios específicos, porque al parecer no cumplirían con ella y tampoco volverse más descentralizados. De forma que si no tienes para dónde moverte, pues esto también empuja a que Hotbit quiera cerrar las operaciones. Aunque también un poco extraño que no quiera cumplir con ciertas regulaciones, porque yo creo que un sitio que quiera sobrevivir se alegra de que existan regulaciones. Lo hablábamos en alguno de los videos, por ejemplo, con la ley MICA introducida en la Unión Europea y cómo los líderes de sitios de intercambio estaban celebrando esta introducción de leyes, porque al final ellos quieren proteger su negocio y si te permiten operar ya bajo un marco regulatorio, pues lo celebras. Por eso lo celebraba Binance, lo celebraba Nexo, lo celebraba todo el mundo. Pero en el caso de Hotbit, si no quieres abrazar una regulación de una región específica, pues bueno, por algo será un poco extraño. Y aquí queda a la interpretación de cada uno. Vemos el punto número 3. Desde sus inicios, Hotbit se ha caracterizado por proporcionar una rica variedad de activos y métodos de valor agregado. Ellos resaltan que han sido los primeros en enumerar monedas como Shiba Inu, KSM, Green y así sucesivamente que brindaron minería DeFi y otra serie de productos que fueron desarrollando poco a poco. Sin embargo, en la medida que la competencia fue subiendo y que, por ejemplo, lugares como Binance también listaron monedas de este tipo como Shiba Inu, esto hizo que Hotbit tuviera grandes salidas de capital y por lo tanto que la competencia fuese mucho más difícil con el paso del tiempo y que ya ellos, por mucho que quisieran estar listando estas monedas, veían que existían problemas de seguridad, entre otras cosas, que llevó a que el mismo sitio de intercambio Hotbit fuese atacado y que esto le produjera una gran cantidad de pérdidas. Bajo este sentido, su gestión de riesgos sugiere de que es una estrategia muy mala y que no podrían sobrevivir así en el largo plazo. Así que digamos que estos son los tres grandes puntos que la gente de Hotbit ha resaltado para poder llegar a esta decisión. Ahora bien, ¿cuál es la condición actual del sitio de intercambio y qué puede ocurrir con la gente que tiene criptomonedas depositadas? Estuve hablando con Janice, que muchos de ustedes ya la conocen en el canal, es nuestra moda en Telegram, por lo tanto seguro que han oído de ella y ella tiene algunos depósitos también dentro de Hotbit, especialmente monedas de Shiba Inu. Yo hace tiempo que no tengo dinero en Hotbit, incluso el último retiro aquí se registra como en junio, habrá sido del año pasado, creo yo. Y bueno, ¿qué es lo que estábamos viendo? Que tanto cosas como vender o comprar no puedes hacerlas. Te puedes loguear en la plataforma, no hay problema, vas a poder ver toda tu cuenta, vas a poder ver tu balance, eso transcurre completamente normal. Pero cuando te vienes a la sección de retiros, fíjate que está como un poco lenta, podemos decir, no está funcionando bien, pero al menos puedes teclear. Si tecleas monedas como USDT, esto está suspendido, no puedes retirar. Y si buscas monedas como Shiba Inu o como Bone, pues básicamente no te las presenta, te presenta todos los tipos de Shiba Inu que quieras, pero no te presenta, bueno, digo todos los tipos de Shiba Inu por las monedas que se inspiraron en ella. O igualmente, si quieres buscar, la moneda de Bone tampoco está disponible. Pues bueno, Yanis me mandó una que otra imagen y cosas que se están comentando en algunos grupos y Hotbit dice que todavía hace falta algunas horas para poder habilitar la función de retiros de la plataforma. Entiendo yo que cuando habiliten la función de retiros, veremos ahí la opción de Shiba Inu, de Bone y algunas otras monedas que no estén apareciendo ahora mismo y dicha función puede tardar hasta 48 horas. De forma que si estamos grabando esto el 22 de mayo, hay que apuntar hacia el 24 o 25 de mayo para que los retiros puedan habilitarse. Te sugiero que estés muy pendiente de esto y no te descuides, no te confíes porque después el tiempo te va a ganar. Una gran pregunta es ¿cuáles serán los costos exactamente para retirar estas monedas? Porque recordemos que Hotbit en su día tuvo un problema con el balance de monedas de Shiba Inu y por lo tanto esperamos que pueda recompensar a los clientes de forma completa. En caso de que Hotbit en 48 horas, 72 horas llegue a habilitar los retiros, entonces nuestra pregunta es ¿bajo cuál cadena de bloques vas a dejar retirar? Porque puede darse la ocasión de que imagínate, alguien tiene monedas de Bone de Shiba Inu que son, las menciono porque son las más populares, puede aplicar con otras, pero imagínate que solo te permita retirar por la cadena de bloques ERC-20, en este caso es la cadena de bloques de Ethereum y la más cara, que puede costar perfectamente una comisión 10 dólares, 15 dólares de retiro, pero si Hotbit pretende y quiere actuar de mala fe, que no se retire tanto dinero, te puede disparar por mucho las tarifas de retiro. Incluso, para mucha gente esto puede ser prohibitivo, imagínate a alguien que tenga 200 dólares y que el retiro le cueste 50 dólares, pues bueno, se va a dejar una enorme pérdida dentro del sitio de intercambio. Esperamos desde luego que eso no llegue a ocurrir. También otra desventaja sería que como la plataforma no te deje operar, es decir, vender tus Bone para cambiarlos por USDT y retirar tu USDT por TRC-20, que te saldría súper barato, pues estés forzado a utilizar las redes más caras. Y es aquí donde yo quiero llegar. Muchas monedas meme se han construido por la cadena de bloques de Ethereum, de forma que solo podrás retirar por ERC-20, que es la red más cara, lamentablemente, si no te deja vender tus monedas. Después de ERC-20, casi cualquier blockchain que escojas será la más barata. Puedes irte por B20, que es la BSC de Binance, por TRC-20, que es la de Tron, y usualmente son las cadenas de bloques más baratas, siempre y cuando la moneda que estés retirando sea compatible. O también que te dé esas alternativas de depositar por estas bloques, de retirar primero, ¿no? Por la blockchain baratas, para que deposites en otro sitio de intercambio. Ahora, ¿cómo decides cuál puede ser el mejor sitio de intercambio en el cual puedes depositar? Número uno, puedes venirte a CoinGecko en la sección de sitio de intercambio para que veas los más reputados que hay en este momento. En orden por volumen, puedes encontrar a Coinbase, a Bybit, Huobi, OKEX, Coupoin, Crypto.com, Bitfinex, entre otros, que la mayoría de estos sitios puede ser compatible con la mayoría de tus monedas. Ahora bien, imagínate que tienes una moneda en específico que necesitas saber si es o no compatible al sitio de intercambio donde vas a retirar. Una gran alternativa es que utilices CoinMarketCap, tecleas el nombre de la moneda y luego bajas a la pestaña que dice Mercados. Una vez que te ubicas en la pestaña de mercado, vas a ver cuántos sitios de intercambio centralizados y descentralizados son compatibles. En el caso de Bone, la gente puede retirar a OKEX, a Gate, a Huobi, a Poloniex y también a Bitget y a Mexe. Ya el mercado es mucho más amplio. Habrán otras monedas meme que a lo mejor solo sean compatibles en algún DEX y te toque retirar hacia una wallet de Metamask. Les dejaré un video bastante viejito aquí de cómo se retira de un sitio de intercambio precisamente de Hotbit hacia una billetera como Metamask y en caso de ser necesario que quieran más información específica, pedírmela y yo con mucho gusto estaré haciendo los videos. ¿Qué conclusiones tengo de lo que estamos viendo por acá? Pues lo primero es que Hotbit jugó un papel protagonista en la era de las monedas meme. Como bien dicen, fue de los primeros intercambios en listar a Shiba Inu. Incluso Hotbit podemos decir que nos ayudó, entre comillas, cuando se bloquearon los retiros de la moneda Shiba Inu y ésta empezó a explotar de precio. ¿Por qué? Porque muchos a lo mejor hubiéramos vendido antes estas monedas y luego debido al haul forzoso que tuvimos con Hotbit allá por el 2021, obtuvimos mucha más recompensa de esas monedas. Cada vez que Hotbit dio un anuncio diciendo que iba a ser una cosa, la terminó haciendo. Así que yo le termino dando aquí también un pequeño voto de confianza de que van a mantener la palabra, que van a habilitar los retiros para todos sus clientes y que la gente va a poder retirar de una manera justa, con precios reales de la cadena de bloques y no se van a poner a aumentar las tarifas de retiro. Es lo mínimo que yo esperaría. Pero le reconozco a Hotbit que cada vez que tuvo un problema, un ataque, lo que quieras, hicieron un comunicado y casi siempre terminaron cumpliendo con esos tiempos donde ellos decían que iban a aportar una solución. Tercer aspecto que quisiera mencionar, ten mucho cuidado porque cuando un sitio de intercambio está en estas condiciones, lo que más florecen son las estafas y vas a encontrar en Twitter, vas a encontrar en grupo de Telegram supuestas soluciones. Te van a mandar enlaces, te van a decir ingresa aquí la información para poder recuperar tus monedas y todo. Y la mayoría de esto va a ser scam. Así que yo te sugiero que te mantengas informado por las redes oficiales. En el caso de Twitter, vas a encontrar Hotbit-News, que es el usuario oficial que tiene Hotbit y por el cual da todas sus comunicaciones y también todo lo que cuelguen en su sitio de intercambio oficial, Hotbit.io. Intenta informarte lo máximo posible de las fuentes confiables porque de lo contrario le estará dando tus credenciales a alguna otra persona y esta persona podrá acceder a tu plataforma y llevarse tus monedas. En verdad, mis mejores deseos para toda la gente que todavía tiene participación durante este sitio de intercambio, dejó un buen recuerdo en cierta época alcista, pero ya después es cierto que fue, vamos, siendo un intercambio muy deplorable. Brindaba algunos servicios interesantes de staking, por ejemplo, con monedas de bond, donde te daban buenas recompensas. Y ahora estos clientes que confiaron y que disfrutaban de estos productos, a lo mejor no los encuentren en otro sitio de intercambio. Es un pesar de que un sitio tenga que cerrar cuando te brinda esos productos alternativos que no encuentras en otra parte. Pero bueno, aquí ya lo importante solo queda en rescatar el dinero de la gente, de los participantes. Y como les digo, estaremos al tanto. Cualquier otra información que sea de peso la van a recibir por aquí, por el canal de Value, o también les estaré actualizando en mi Twitter, arroba Index Jorge, estar pendientes por ahí, por las redes sociales, por cualquier otro dato extra que sea de peso. Nos vemos en la próxima y muy buena suerte. ¡Gracias!